Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jessica Angulo, soy psicóloga de la Universidad de Cundinamarca, trabajo en Bienestar Universitario y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es acerca de la inteligencia emocional. Quizás muchos de ustedes se han preguntado por qué hay personas que tienen éxito en la vida, que las cosas les salen bien, que cuentan con suerte y por qué otras no. O tal vez se han hecho la pregunta de por qué personas en situaciones difíciles, en circunstancias adversas, salen mucho más fácil de estos problemas, de estas situaciones y por el contrario otras personas se aíslan, se deprimen. La respuesta es muy sencilla, la respuesta está en la inteligencia emocional. Una definición muy concreta de inteligencia emocional es esa habilidad para manejar nuestras emociones propias y las de los demás. Es ese uso inteligente e intencional de las emociones. De este modo hacemos que las emociones trabajen para nosotros y nos ayuden a guiar nuestro comportamiento. Es muy importante aprender acerca de nuestras emociones, es muy importante saber cuál es tu estado de ánimo, conocer cuál es tu estado de ánimo. Es decir, que si estás triste, normalmente te aíslas, te deprimes. Si estás feliz, estás contento, pues vas a derrochar bastante humor. Pero si no sabes cómo estás, pues muy probablemente no vas a saber cómo actuar o cómo reaccionar ante esta situación. Según estudios realizados por expertos, se habla que existen dos tipos de inteligencia. Está la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia intelectual, hablamos del coeficiente intelectual de una persona. Entonces, este estudio habla que en un 23% el éxito en la vida de una persona depende, en un 23% de la inteligencia intelectual y en un mayor porcentaje, es decir, en un 77% de la inteligencia emocional, de esa capacidad que tú tengas para controlar, para conocer tus emociones. Según Daniel Goldman, un psicólogo que ha trabajado bastante el tema de la inteligencia emocional durante estos últimos años, él habla que existen cinco claves o habilidades para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Estas cinco claves son, la primera es el autoconocimiento de ti mismo, es conocer cuáles son tus emociones, es conocer cómo reaccionas ante diferentes situaciones. La segunda habilidad o la segunda clave es el autocontrol de estas emociones, cómo estás controlando tus emociones. La tercera clave se trata de la automotivación. Cuando tú pasas por situaciones difíciles, cuando estás pasando por problemas, ¿qué es lo que te motiva a salir de esa situación? Esa sería la tercera habilidad. La cuarta clave es la empatía. Es no solamente conocer tus emociones, sino también conocer las emociones de los demás. También es conocer, ponerte en los zapatos del otro para que puedas tú también desarrollar esa inteligencia emocional. Y por último, se encuentra una de las más importantes, que es desarrollar las habilidades sociales. Es cómo te estás relacionando con otras personas. Es cómo estás interactuando con otras personas. Esas serían las cinco claves para desarrollar tu inteligencia emocional. Si tienen alguna duda o consulta, los invitamos a que nos contacten en la página de la universidad. Muchísimas gracias.